Bueno, hola, me convocan para contar un poco la historia de nuestra madre, la Virgen del Rosario de Andacoyo. Para hablar de ella, creo necesario recordar un poco la historia de nuestra madre. La Virgen llega a América cuando los primeros colonizadores se acercan hasta las costas chilenas. Cuando van a fundar la ciudad de La Serena, alrededor de 1550, 1540, traen una imagen de la Virgen del Rosario. Los españoles siempre cuando van a fundar una ciudad, ellos vienen acompañados de la imagen de Nuestra Señora del Rosario porque le tenían una gran devoción. Fundan la ciudad de La Serena, va a permanecer esa pequeña fundación, un caserío de pocas casas, con una pequeña capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Van a estar algunos años allí y los marrones de los indios, especialmente los de Copiapó, van a arrastrar aquella primera fundación de la ciudad. Y algunos españoles, intentando salvar su vida, escapan hacia las montañas, llevando el tesoro más preciado que tenían, que era la imagen de la Virgen del Rosario. Cuando llegan a las montañas, van a dejarla escondida en una especie de cueva en la zona de Andacoyo. La región de Andacoyo llevaba este nombre desde antes de la llegada de los españoles. Es una región rodeada de montañas, en donde se extraía el oro. Ese oro que los pueblos originarios extraían, se los llevaba hasta, por el Camino del Inca, hasta Perú. Ese oro para los pueblos originarios era sagrado, no valioso. Entonces, era una especie de ofrenda que los distintos pueblos hacían al Inca. Por eso la región de Andacoyo es anterior a la llegada de la Virgen. Los españoles van a seguir escapando, la imagen queda en esas cuevas. Y no se sabe cuánto tiempo después, un indio, una habitante de la región, que busca mineral, va a encontrar esta imagen de esta pequeña mujer entre las piedras. La va a llevar a su casa. Como no sabe cómo se llama, ni sabe quién es, le va a llamar Chinita, que significa en su lengua, joven y bella mujer. Esta pequeña familia va a comenzar a pedirle cosas a la imagen. La imagen va a conceder y va a decir cada una de las peticiones. Entonces, rápidamente, este continuo hacer de la Virgen a favor de estas familias se va a hacer popular en el pueblo y todos van a comenzar a rendirle culto. Y van a empezar a rendirle culto como ellos lo hacían, bailando. Ellos, para agradecer a sus dioses, les bailaban. Entonces, comienzan a bailarle a la Virgen para darle gracias. Unos años después, van a llegar de nuevo los misioneros a la región y van a encontrar que este pequeño pueblo tiene una imagen de la Virgen del Rosario a la que le rinden culto bailándole. Van a comenzar la catequesis y estos primeros misioneros van a edificar una pequeña capilla en donde van a colocar a esa imagen de la Virgen. No se sabe bien qué acontecimiento sucede sobre el 1600, pero esa primera imagen que encuentra este buscador de minerales se va a perder. Parece que hay un incendio y la imagen se pierde. Entonces, los misioneros mandan a buscar una nueva imagen de la Virgen del Rosario a España. Va a llegar a Lima y de Lima en carreta hasta la zona de Andacoyo. En el año 1670, esa imagen de la Virgen del Rosario se recibe por el pueblo y se la bendice con el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Y allí comienza, en realidad, la enorme devoción a la Virgen del Rosario de Andacoyo. El santuario que nosotros conocemos actualmente ha sufrido muchos cambios. Siempre ha estado en manos de misioneros. Hoy está y es custodiada por los claretianos. Van a aparecer dos fiestas. La primera, en el primer domingo de octubre, porque la Virgen es Nuestra Señora del Rosario. Ese primer domingo de octubre se la va a bendecir con el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Esa imagen que llega desde Lima. Y en el año 1901, debido a la enorme devoción del pueblo chileno a la Virgen del Rosario de Andacoyo, el Papa León XIII la va a coronar como Reina y Señora de todo lo creado. Y esto se realiza el 26 de diciembre de 1901. Por eso aparece la fiesta grande. Existen dos fiestas. La fiesta chica, primer domingo de octubre. Y la fiesta grande, el 26 de diciembre. Desde la parroquia hemos intentado mantener las dos fiestas. El primer domingo de octubre la celebra el colegio, porque ella ha regalado a esta institución su nombre. El colegio es a Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Y el 26 de diciembre, toda la parroquia celebra a su patrona. Y el colegio se hace parte de esa fiesta como una institución más que pertenece a la parroquia. ¿Cómo llega hasta la Argentina? Los pastores que vienen a traer sus animales en el verano para que puedan pastar, van a cruzar la cordillera. Pasan de Chile a la Argentina y se van a instalar cerca de Barreal, en el departamento de Calingasta. Entonces la primera imagen que llega a San Juan va a llegar a Calingasta. Y allí tenemos una capilla bien antigua a Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo. Esta es una de las primeras imágenes que llegan a San Juan. Desde Calingasta la devoción se va a expandir a todos los departamentos. Tiene una característica particular Andacoyo porque en realidad la llegada de las imágenes a las parroquias como Chimbas, como Rausso, Iglesias, Albardón, en realidad se pierde en el tiempo. No tenemos datos precisos de quién trae la imagen, cuándo la trae, cómo llega, quién la trae. Solamente sabemos de la devoción de la gente a la patrona o a la imagen de la Virgen del Rosario. Por eso no podemos hablar mucho de quién trae la imagen que nosotros tenemos en la parroquia hasta el templo parroquial. Sí conocemos la profunda devoción de las familias chimberas que van a comenzar a organizarse para bailarle y que van a comenzar a organizarse para rezar la novena desde hace mucho tiempo, desde finales del siglo XIX. La imagen destaca, la devoción a la Virgen de Andacoyo destaca, entre muchas otras, porque ella bendice las economías de las familias, porque como Reina del Oro quiere que todas las familias que están a su cuidado tengan los medios económicos para trabajar, cuando nosotros comenzamos a charlar con la gente que tiene una gran devoción a ella, vemos que por su intercesión muchos milagros han llegado a sus familias, como la posibilidad de tener una casa, la posibilidad de que los hijos, padres, abuelos se sanaran de alguna enfermedad difícil. Por eso es que la devoción es tan antigua y sigue tan viva y tan presente en el corazón de todos nosotros. Amar a la Virgen de Andacoyo es entender su devoción y rendir su corazón a la riqueza de su amor. Esta es la invitación que quiero hacerles, a que ella llegue a sus familias y la hagan parte de cada uno de los hogares, no solamente de Chimba, sino de todos.